Mira por favor, date cuenta, un edificio de departamentos del año 1965 es realmente extraordinario, este es de Paul Rudolph, exactamente mira, el mismo que hizo la Escuela de Arquitectura de Yale que, por supuesto, un arquitecto súper importante para este proceso si querís, de modernización de la arquitectura de modernización, yo diría incluso de la sociedad norteamericana en la segunda mitad del siglo XX, él se manda este edificio ¿Qué te parece? Mira por favor, es un edificio que es casi atemporal podría tener 20, 30, 40, pero tiene 50 y tantos años, date cuenta cerca de 55 años, este edificio se llama Crawford Maynard así se llama, de Paul Rudolph Mira, ven a ver por favor, para que tú veas además que es un edificio relativamente económico tiene este pasaje, aquí está el acceso ahí está, George Crawford Maynard ¿Ven? ¿Sabes lo que me gusta de este edificio? Que a pesar de ser un edificio en el que vive gente que no tiene muchos recursos tiene una excelente vejez, resiste muy bien el paso del tiempo a mí me parece alucinante este trabajo que él hace por de pronto de estos balcones que van alternándose, ¿cierto? juguetonamente, de este revestimiento de hormigón que es fenomenal Este fue un edificio muy alto en su momento aquí en New Haven de verdad, de los más altos pero a mí lo que me maravilla es el tratamiento de la forma la geometría la conciencia de de una nueva era ese es el punto fenomenal Mira, es que estaba conversando con un señor que vive aquí y él no sabía que este edificio era importante cuando yo le dije este edificio es muy importante ¿por qué? me dijo no tenía idea no tiene conciencia la gente que vive en parte de un sistema patrimonial de la modernidad eso es, supongo lo que yo quiero lograr en este en este city tour por comparir que la gente a partir de esta de esta visita que nosotros estamos haciendo a la costa de este Estados Unidos caiga en la cuenta de que el patrimonio se construye día a día que el sistema patrimonial y que esa historia es básicamente parte también de nuestra contingencia nosotros somos parte de una suerte de devenir de devenir histórico increíble esto es patrimonio moderno sin duda esto es patrimonio moderno sin ninguna duda detalles maravillosos que seguramente el ojo a la rápida no percibe mira la delicadeza con la que efectivamente estos balcones ¿cierto? sin cantos vivos sino una forma continua no se unen sino que simplemente dejan una luz ¿si? antes de llegar al muro ¿lo alcanzas a ver? un rasgo de luz bellísimo bellísimo no se unen no se unen Gracias por ver el video.